¿Cómo están? Viernes, viernes, gracias, adiós, es viernes, señoras y señores, por fin, viernes, aunque estemos encerrados, viernes 3 de abril del 2020, y pues bueno, estamos aquí ya comenzando, ya vieron que tenemos la pantalla llena, tenemos la pantalla llena, hoy es viernes de amigos, hoy es viernes de echar relajo, de estar con ustedes, muy a gusto. No queremos dar muchas notas, vamos a estar más relajados, pero bueno, presentándonos rápidamente, yo soy Bulmar Ponce, a mi derecha el señor Leo del Arte, hola, Lito. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Los Sobrevivientes. Hoy, si fuéramos categoría de boxeo, seríamos peso súper pesado, aquí, en este su programa. Puros, puros pesos súper pesados. Abajito de mí, sin albur, mi querido compadrito Roger Rodríguez, ¿cómo estás, compadre? Hola, yo soy el más pesado. Happy Friday, happy Friday. Happy Friday. Abajito a la derecha, mi querido Alfred Rodríguez, ¿cómo estás, mi querido Freddy? Bien, 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 ¿y ustedes? Buenas tardes, feliz día viernes. Sí, buenos días, todavía son días. Tardes, para que nos vean, ya van a ser tardes, exactamente. Hoy es viernes de aquí. Oye, ¿Friday sí? ¿Ya viste, Roger, cómo sí pudiste decir Happy Friday? Sí, lo dije ahora. Sí, ya se te estaba pasando mal, pero lo dije en vivo y a todo color. En vivo y a todo color. Perfectamente. Bueno, nosotros somos los sobrevivientes, señoras y señores, en este encierro. Ya perdí la cuenta, creo que vamos tres semanas. Bueno, nosotros ya vamos tres semanas con esta que estamos concluyendo. Y, pues, estamos aquí con toda la actitud, bien bañaditos, bien rasuraditos y listos para transmitir con ustedes, pues, todo lo que nos trae este viernes. No queremos hablar mucho del coronavirus porque, bueno, yo creo que más que nadie está enterado en todo el planeta de qué es lo que está pasando. Pero sí, rápidamente, mi querido Lito, que cierran las playas allá en Quintana Roo. Cierran playas en Quintana Roo, en Guerrero, en Los Cabos, cierran todas las playas turísticas aquí en México. Medida preventiva por aquellos que dicen que no pasa nada, que no existe el virus, que ellos se van mejor a destapar allá a las playas mexicanas, a los paraísos. Y, por algo muy importante, mi querido Marito, se viene, pues, Semana Santa, ¿no? Y muchos se van a querer ir de vacaciones. Entonces, por eso, ¿sabes qué? Mejor antes de cualquier cosa evitar contagios y la propagación del virus. Hay que cerrar playas. De hecho, aquí en la Ciudad de México ya ha sonado el zócalo capitalino, ya no puedes pasar. En Coyacán también ya cerraron algunas plazas y también parque. Coyacán ya está cerrado. Están cerrando algunas explanadas. Entonces, están empezando a cordonar y a llevar un poco más en serio este tipo, esta emergencia sanitaria en la que estamos cruzando aquí en México. Y que es importante recalcar que la gente no se está cuidando cuando salen de casa. No se están tomando las debidas precauciones ni prevenciones. No usan guantes, no usan cubrebocas. Entonces, había un dilema, mi querido Amarito, y bueno, allá Alfred Roy, de que, no sé, ¿ustedes han usado cubrebocas cuando salen? Sí, yo sí. Yo sí. ¿Tú, mi querido Alfred? Sí, también. Mi querido Amarito. Mira, yo no había, yo te soy sincero, yo no había usado cubrebocas porque se estuvo difundiendo aquí en México que ni te servía, que ni lo usaras. Pero ahora ya cambia la información, inclusive allá en Estados Unidos, me enteré que el mismo Donald Trump fue quien dijo, no, si hay que usar cubrebocas, y como que ya cambió de todos modos la información, el mensaje. Y la mañana yo recibí un video allá de Europa, de que la gente está usando precisamente cubrebocas para poder prevenir esto, ¿no? Yo creo que no está de más, yo por ejemplo, mañana que voy a salir a esto de las compras, yo voy a usar cubrebocas. Sí, la verdad es que sí. Mira, 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 Alfred, mira. Ese es su calzón. Sí. Mira, esta máscara la uso para dos razones. Cuando estoy trabajando. Ay, sí. Y cuando voy de shopping. Sí. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien. Oye, mi Alfred, pero por ejemplo, ¿es piel lo que tiene? Yo voy a usar esta. Eso no sé si... Ahorita voy a sacar la mía. Padre, no sé si... Ahorita voy a sacar la mía para que no anden presumiendo. Déjenme voy por la mía. Ahorita voy por la mía. No, pero la... Sí, yo también voy, espérense. Es para la moto. Ah, esta es para la moto. Ah, sí, la que tú usas es para... Sí, claro. Sí, es para la moto. Me la pongo y cuando la tengo en el casco, cuando voy a un... Cuando está frío, me la pongo abajo del casco. Y este es para, pues, para todo lo... Al polvo, la tierra y todo eso. Ah, bueno, sí, claro. Cuando andas en moto sí es importante estar cubierto porque parece mentira. Pero sí, se te mete en el casco, ¿no? Aunque traigas casco, se mete por dentro, pues, toda la polución. Y me mantiene calientito. Sí, sí, sí. Pero también... También la uso para cuando salgo. Trabaja, funciona. Sí, sí, pues sirve. Muy bien. ¿Y tú, Roger, qué usas, mi hermano? Aquí está, era. Yo uso esta máscara. Está muy buena. No, no, pero el plástico no. Pero el plástico no. No, la guardo en el plástico de Tupperware. Ah, ok. Para que no se ensucie la de adentro. Ah, ya. Pero sí me la pongo bien. El plástico es nomás para guardarla. Para guardarla. Pero la desinfectas. Ahí están microbios. Oye, pero la desinfectas. No, hasta ahorita no. Apenas la agarré. Ah, ok. Es desechable. Así ya. Cada vez que... Que es algo como yo no me decís. Es que la mía. Ay, si no. Si no me cubre nada de la boca. Mira, la delito. Ya, ya ganó elito. Es especial porque le encanta tener la boca descubierta para lo que se ofrezca. Bien. Ya ganó elito. Ya ganó elito. Me quedo malito. Para cuando va a ir a... También está descubierto. Sí. Ya me doy elito yo. Ya me doy. Ja, 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 ja. Oigan, pero nosotros lo tomamos así como... La verdad es que ahorita es como cotorreo, pero sí es necesario que la gente se ponga cubrebocas. No, por supuesto. Yo ayer salí... Salí al metro de la Ciudad de México. Tuve que ir a hacer unas cosas. Y este... Y no, 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 no. Yo llevaba guantes y llevaba cubrebocas, ¿no? Y que pasa... Bueno, un chavo ahí que me dice por atrás. Ni siquiera de frente. Así, ¿no? Así. Pinche poquito. Y yo así de... Neta. Y luego dije, pues igual no fue a mí, ¿no? Yo porque a mí no me quedó el saco. Yo sigo mi camino. Y luego otra vez. O sea, y otra vez así atrasito. Pinche poquito. Y yo así de... No, pues ya. Entonces sí le empezó. O sea, se adelantó. Como que corrió, ¿no? Y ya nada más estaba... Ey, ey, tú. Así, ¿no? Pero no me hizo caso. Pero entonces ahora me pregunto. O sea, si tú te cuidas, ¿le molesta a alguien más que te cuides? O sea, eso también hay que... Yo creo que no me va a faltar. Mira, hay mucha gente que... Pues sí, hay opiniones encontradas, ¿no? Gente que sigue pensando que esto es una cortina de humo, como le llaman. Inventada por los grandes maestros interplanetarios para cubrir algo muy grande que viene. Habrá otros que digan que, bueno, esto es para evitar una recesión. Que todos, la recesión ya llegó. La recesión es o es. Estaba ya escuchando que no es... Es inevitable, pues. Y estamos esperando a ver cuándo arranca. Ya no es si va a suceder, sino cuándo arranca y qué es lo que va a pasar, ¿no? Y si hay gente que le molesta, ¿eh? Hay gente que piensa que uno exagera, que no debes usar... Que no te pasa nada, ¿no? Y cómo más... No va a ser cierto. Esto, por lo menos, a metrabo de la desesperación. Si nuestro presidente mismo estuvo diciendo mucho tiempo que no pasaba nada, que usáramos las estampitas, que con eso... Tomando las cosas como de broma, ¿no? Entonces, yo creo que la gente por eso... Sí, me quedó el grito, ¿no? Sí, también eso es un gran punto que debemos tomar en cuenta, que el presidente no tomó las medidas necesarias a tiempo, ¿no? Y es algo que, de verdad, debemos de tomar a consideración. Un amigo me dijo, ay, no exageres. Le digo, es que no es exagerar. Me dice, nada más hay que prevenir. Le digo, pues estoy previniendo, ¿no? Al usar guantes y al usar... Estoy previniendo, ¿no? Si no... ¿Cómo previenes si no usas nada? O sea, salir y decir, pues no me va a pasar nada. Pues no, la verdad es que hay que tener mucho cuidado. Hay algunos que usan bufandas para que tú te hagas una prueba de que sí sirve o no sirve. Por ejemplo, muchos usan ahorita como mi querido Alfred, que hizo... Se puso su... ¿Cómo se le puede decir? ¿Careta, mi querido Alfred? Lo que te pusiste. Sí, sí, máscara. Tu máscara. Muchos, por ejemplo, son de tela. Y ahí me ha tocado ver gente que se pone bufandas, así. Entonces, haz la prueba, haz la prueba con un encendedor. Te pones un encendedor aquí y te quemas la cara. Ah, no, no es cierto. Te pones un encendedor aquí y soplas. Y se... Y pasa el aire y se va a apagar. No, yo no soplo. Nosotros se lo ponen en doble. Se lo ponen en doble. Le pones el encendedor. Soplas. Soplas y de todos modos se va a apagar. Eso quiere decir que hay mucha porosidad en la tela. Y no te va a proteger de nada si usas tu bufanda o usas un trapo. Por eso son los cubrebocas de doble o de tres capas, de tres hojas. Ah. Ese que tiene mi querido Roy, que es como concha, ese es muy bueno. Es que a Roy le encantan las conchas. Entonces, digo, ¿pues uno de concha? ¿Por qué no? ¿No? Entonces, ese está muy bueno. Ese es el que usa Roger cuando juega americano. Ah, ok. Se lo ponen para protegerse abajo. ¿Sabes lo que yo no entiendo? Es porque, y lo que ha visto es, cuando gente, sí, se le pone la más que a uno, ¿no? Ajá. Cuando, ¿todavía la tienen puesto cuando están manejando? En su propio coche. Sí, sí, sí. ¿Tú también, Amaro, cuando estás manejando? No, no, no. No, no, pero este, a ver, ahí te va una cosa. Por ejemplo, si tú sales aquí a las compras, a la tienda, y aquí, no sé si se igual en Estados Unidos, pero aquí en México, cuando vas tú al súper, hay mucha gente que te lava el coche. Entonces, bueno, ahí te va pensando un poquito loco, ¿eh? Te bajas, te lava el coche, el cuate tiene la infección, estornuda mientras estás lavando tu coche con el trapo, que ese trapo lo usa para lavar todos los coches. Y luego tú te subes muy contento, prendes el aire acondicionado, ¿y qué pasa? Digo, esta es una idea, ¿eh? Pero él tiene filtro, el aire acondicionado tiene filtro. Sí, pero si el cuate estornudó adentro de tu coche en el tablero. Pues sí, sí, también. Ahora, digo, si nadie entra a tu coche, sí tienes razón, ¿para qué traes el cubrebocas, no? Y sí he visto mucha gente que viene manejando y lo trae puesto. Yo creo que es más una cuestión de ya no estarse agarrando, ¿no? Porque si ya te lo pusiste y también, no sé, fuiste, pagaste con dinero, compraste, etcétera, ya tuviste un intercambio y estarlo agarrando también, dicen que no es bueno estarlo manipulando. También, también tiene mucha razón. Uno ya no está acostumbrado a no hacer nada, nomás te agarra el dinero, nomás te metes la mano y se te olvida que tuviste el dinero en la mano. Es la cosa normal, lo que siempre haces. Ay, que se me olvidó y te agarra la cara y... Exactamente. No, te vas y abres la puerta del carro y ya si tú lo tienes en el dinero, ya ahora está en la puerta del carro, en el handle. Sí. O para cambiar el radio o algo, subirle volumen. Exacto. Este, echando... Hasta el celular. Uno se lo olvida, sí, el celular. Eso es muy cierto. Por eso se recomienda que cada que tú llegues a algún lado, desinfectes con alcohol o con gel antibacterial tu celular, tu computadora, tus llaves, ¿no? O sea, y trates de lavarte las manos siempre con jabón sote. ¿Ya vieron el video este de la persona esta que recibe el jabón sote que dice que es para bañar a los perros? Sí, ¿qué tal, eh? Oye. Oye, ¿qué le pasa? ¿El greñudo que está en el baño en la regadera o la mujer que recibió? No, la mujer que recibió el greñudo que está en el baño. ¿Qué estás viendo, mi querida Alfred? No, pues, ¿qué pasó? Eso parece divinanza. ¿Qué pasó? ¿De cuál estabas hablando? No, de la señora, la señora que, híjole. ¿Otra vez? ¿Otra vez estamos hablando del jabón? Pero misma nacionalidad. ¿Qué pasó, mi Roy? ¿Otra vez estamos hablando del jabón o...? Sí, sí, sí. Hablando del jabón... Ajá, sí, escucho, Alfredo. Hablando del jabón, ¿qué onda con ese negro que anda yendo por las redes sociales de...? ¿Todos saben de qué estamos hablando? ¿El tigurón? No, no, yo no sé de qué estás hablando, mi querida. Yo no sé nada. Ese es el negro del WhatsApp, el famoso negro de WhatsApp. Bueno, pero es una segunda versión. Este ya es un negro tipo simio, tipo simio, tipo jugador de fútbol americano, que a mi querido Roger le encanta estarlo enviando por todos lados. Es que a mí me lo mandan, solo tengo que pasar como buena gente. No, claro, me imagino. Oye, vamos aprovechando, les voy a platicar algo que me hizo Roger, que yo caí en la trampa, pero previo les voy a platicar que yo a Roger todos los días, todos los días le mandaba, ya saben, lo que te manda... Hablando del negro, que te mandan el famoso negro, ya sabes, el vecino, el amigo, el compadre, y pues uno se pone igual a hacer la misma maldad. Yo creo que todo el mundo lo hacemos. Pones a ver tu lista, ah, pues ahí va Roger, ahí va Lito, ahí va fulano, sutano, y uno empieza a reenviar. Y cada que Roger caía decía, oh no, you caught me again, otra vez me atrapaste. Y el caso es que ahora cuando arranca esto del famoso COVID y empiezan a decir que era probable que Donald Trump cayera y él mismo saliera las noticias, tipo nuestro presidente Andrés Menol, diciendo que él no se iba a hacer estudios, que eso no existía, etc. Y Roger me manda una nota, debo decir que todos los días me manda luego noticias, me manda noticias de Estados Unidos, diciéndome, pues no sé, a veces de un accidente, un tiroteo, cosas así, y me manda una liga donde dice que Donald Trump salió positivo del COVID. Yo caí en la trampa, pero antes de leer, yo confiando en mi querido compadrito, lo reenvío, y lo reenvío a todo mundo, lo reenvío al grupo de la familia, lo reenvío a mi mamá, lo reenvío, bueno, no saben, no saben todo lo que pasó. Y después de mucho tiempo, empiezo a tratar de borrar todo, pero ya era demasiado tarde. Esa era para tus ojos solamente, compadre. Pues yo, ¿cómo voy a saber? Y pues bueno, ese es el famoso negocio. Oye, a mí por eso cada que me envía una nota de Roger antes de investigo, mi hermano, no le doy link, clico con lo ego. Yo no le creo. No, yo dije, Trump positivo, que me meto a las fuentes oficiales. Y pues le digo, no, eso es mentira, mi Ro, que no te vea la cara. Mira, 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 ¿qué estás haciendo, mi Alfred? Está bailando. Ah, es un shakey. Shake, shakey. Puedes decir que mandan, híjoles. Sí, no, ya me imagino. Pero bueno, así fue como pasó con el famoso negro versión 2 del WhatsApp. Sí, no sé en qué momento llegamos al negro. Se estaba hablando del cubrebocas 2. Alfred, ¿qué relación encontró entre el negro y la boca? No, pues. Me quedo, Alfred. Todos los memes que mandan, está bien chistible. Pero, ¿sabes? Es que tenemos que tener ese tipo de mentalidad, pues. Digo, hacer lo máximo es ser positivo. El amor. Sí, claro. Relajarse. Hay que relajarse. Y además que nos falta tanto tiempo. Oigan, pues vamos a platicar un poquito. Hoy es viernes. Lástima que no podemos reproducir música aquí porque si no nos lo van a bloquear los amigos del Facebook. Pero hablando de música, por ejemplo, ¿qué música les gusta a ustedes allá? ¿Qué escuchaban? Yo, por ejemplo, a mí, en mi época era música de los 80. Y nosotros acá nos íbamos a la discoteca. Existían las discotecas. Ahora ya son puros santos, así les llaman. Y la música de los 80 fue lo que a mí me tocó desde los 17 años en adelante, ¿no? ¿Ustedes allá, compadres, qué música escuchaban? Ah, pues también yo de los 80 décadas iba con la música. Pero te quería preguntar, ¿qué es la diferencia de una discoteca y un antro? Bueno, te voy a decir una cosa. En mi época igual, la discoteca era, bueno, que todo el mundo conocemos, tipo, viene el nombre de estas discotecas de la época de John Travolta, de Fiebre de Sábado a la Noche y todo eso. Y eso era una discoteca. Sí, era una discoteca porque inclusive había un DJ que ponía los discos, los discos de acetato, los discos grandes, y estaba cambiando los discos literalmente, ¿no? De ahí viene el nombre de la discoteca. Pero en esa época uno le llamaba antro cuando era un lugar feo, cuando era un lugar en donde podía haber mujeres, en donde podía haber gente mala. De ahí le llamamos antro. Y después se fue cambiando y ahora los chavos le dicen antro a cualquier lugar. Hoy vamos al antro y el antro se puede referir, no sé, a un bar o a un lugar donde haya mucha música, pero le llaman antro. Ah, ok. Eso, eso, eso. Así le llamas tú también. A mí me gustan las cantinas. ¿Cómo dice Lito? A mí me gustan las cantinas. Mira, mira, mira. Ahora también tenemos a esa invitada especial. Esta tira las mordidas. A ver si quiere venir el otro. Luger, ven. A ver si quiere venir el otro. Esos son los perros. Maro, el macho, mira. Y que no los vaya con sote. Los vaya con jabón especial para perros. El sote es para nosotros los humanos. Ese es el chiquilín. Mira, ven. Mira. Mira, Luger. Tremendísimo perro. Híjole. Este es el macho. Ese es el que me despertaba cuando me quedaba dormido en tu sillón. Sí. ¿No te pones listo? No, pues nada más no me movía, mi Roy. Nada más no me movía. Hay como momia. Sí, no. No lo fueran a dejar cachorro. Oye, y entonces te decía de la música, este, pues digo, nosotros tenemos toda la influencia, obviamente, de ya, de ustedes, de Estados Unidos, pero ha ido cambiando muchísimo. Por ejemplo, en mi época no había la música que hay ahora, por ejemplo, el reggaetón y ese tipo de música. No existía. Sí, a mí el reggaetón casi no me gusta, ¿eh? Me gusta como cinco minutos y ya, sáquenlo. Es como el same beat. Sí. Igual, 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 híjole, cámbienle ya. Pero a mí no, mucho eso. Yo, en mis tiempos, yo iba mucho a los, así a los clubs, acá le llamamos los clubs. Y yo, sí, en el 20, cada, cada vez, nosotros salíamos los martes, los jueves, los viernes y sábados. O sea, los domingos. So, estaba más afuera que adentro. En esos tiempos. ¿Y tú, mi Alfred? Pues, no mucho tiempo jugué a un antro de Bad Bunny, pues eso, el tema del reggaetón. Y te digo, había, era como cien, como setenta, treinta mujeres. Por cierto, había más mujeres que hombres en los conciertos. Ah, setenta mujeres, treinta hombres. Por cierto, sí, por cierto. Y, híjole, sí, estuvo bien. Estuvo bien, estuvo bien, nomás porque había más mujeres que hombres. Pero eso fue en el concierto de Bad Bunny. Qué bueno, ¿no? Sí, de Bad Bunny. En el stage, en el, y sí, me fue bien. Ok. Lo estoy diciendo. Me fue bien. Me fue muy bien. Pero les digo que hoy, la música de hoy, así como la música de rap o lo que colocan en el radio, no me entra mucho. Sí, la de inglés no me entra mucho. Ya me siento viejo porque digo, man, en mis tiempos tocaba música buena. Así como las generaciones van pasando y la música de hoy no me gusta. Yo mejor uso mi teléfono y pongo música que me gusta a mí en mi carro. Pero, claro, en las noticias o cuando hay estaciones, you know, de español que me gustan, que tienen shows, sí los escucho porque dicen chistes y cosas así. Pero siempre pasa la misma música cada 10 minutos. Uno se burde de la misma música. Sí, la de inglés no me pongo la que me gusta a mí. Sí, sí, sí. No tiene la misma sensación de la música. Perdón, Lito, nada más para antes que sea una realidad. No tiene la sensación que yo, por ejemplo, tengo de que la música, la música, bueno, la que a mí me tocó, la música de los 80, los grupos, por ejemplo, y grupos que siguen siendo vigentes como, y más viejo inclusive que de los 80, como Queen, como, no sé, Pink Floyd, como muchísimos grupos, Chicago, como ese tipo de música que era música bien hecha, era música, ¿cómo decirlo? Música artística. Era música con músicos, no con computadora. Exactamente. ¿Piensan lo mismo ustedes? Exacto. Sí, yo sí. Ya todo es hecho con computadora, ya ni, si no sabes cantar, ahí te arreglan. La computadora usa la voz y, bueno, ya es lo mismo. No usan ya instrumentos. Ya la computadora hace el sonido de la música. Y no sé. ¿Qué ibas a decir, Lito? Perdón. Yo me hago. Pues a pensarlo. Yo iba a decir que, este, luego cuando nos pide dedicatoria a nuestro querido Roger, he notado que le gusta mucho la música de la gente afroamericana, rapera. Sí, muchas de esas que les mando es música ya más vieja de los de mis tiempos, que me gustaba y todavía me sigue gustando. Pero tenemos que decir la verdad también. Si vamos a un antro, ¿a qué vamos? No es música. ¿Vamos para qué? ¿A tomar? Pues a bailar. ¿Y las viejas? Yo voy porque hay papel de baño gratis ahí en el... Pero ¿qué no es verdad? ¿Qué no es verdad? Vamos a ir a un antro, vamos a ir pues a conquistar, ¿no? A conquistar. A disfrutar. Pues sí, a disfrutar y a conquistar. Ahí está. Pero esa es... Tiene razón de la verdad. Oye, Alfred, pues la verdad es que sí. Sí, vamos. Si no hay mujeres, no, ¿para qué? Sí, mi mamito. Entre amigos, mi Alfred. No, pues sí. Pues podemos estar afuera de una casa de una amiga y vamos a pasarla con los amigos, ¿no? Claro. Sí, estamos... En eso sí estamos de acuerdo. Estamos completamente de acuerdo. Oigan, de películas igual... Así es. Y más ustedes que están allá, trabajan en esta industria tan importante allá en Hollywood. No sé, ¿cuáles son las mejores películas, según su punto de vista, de las que produce Hollywood? Porque, por ejemplo, yo he visto las películas, las típicas películas de Hollywood, sean viejas o sean de esta época, y siempre tienen un Rambo, siempre tienen un Schwarzenegger, siempre tienen a un John Wick, que bueno, falta uno, con uno solo acaban con el mundo. ¿Estas películas son las que más venden, evidentemente, pero son las favoritas también de ustedes? Para mí no, no tanto. A mí, sabes que yo casi no voy al cine. Pero yo cuando voy, por la mayoría es porque trabajé en esa película, yo siempre quiero ver lo que hice, cómo quedó, cómo se acabó lo que hicimos. O sea, la película o show de televisión, yo siempre la veo en lo que yo trabajé. Pero muchas películas que están afuera no me llaman la atención. Yo casi no voy al cine, porque me choca que la gente se pone a hablar, o algo, me choca, hoy como que si yo traigo a la gente que habla. Yo siempre junto a cerca de mí, híjoles, me toca tanto. Te patean, ¿no? Hay veces patean o algo, pero... Sí, me gusta el cine, pero cuando veo, vamos al cine a ver qué están tocando, qué están... y veo y nada se me antoja de ver. No sé, nada se me antoja y pues muchas veces mejor me espero que llegue el video a la casa y así las veo. ¿Te pones a ligar con la gente, de verdad, Roy? Y yo ya me he puesto a... ¿En serio? Averiguar ahí las cosas que... Sí, porque empiezan a hablar, Rogelio, se molesta mucho y después... Ahí se agarran a... Y una vez les dije a unos, ¡eh, váyanse al Starbucks! Sí, es que sí es muy molesto. La verdad a mí también eso me molesta muchísimo. Yo cuando voy al cine, trato siempre de escoger los asientos que están hasta atrás, los que están en la pared, para que así una... ni te patee y aparte, pues no tengas a nadie atrás que te esté platicando la película, ¿no? Sí, luego cuando rocas, pues con mucho cariño, nadie te oye. Sí. Oye, acá no te mandan al Starbucks, mi querido Roy, acá te mandan, pero a la... Ya sabes, ¿no? Sí. Acá te dicen, ¡eh, ya vete mucho a la... Sí. Oye, ¿ya te ha pasado? Las películas se disfrutan con unas palomitas, una buena botana y una buena cerveza, sí o no. Sí. De seguro con palomitas. Palomitas. O sea, yo creo, las palomitas, con el... Allá también, yo creo que están jalapeños, ¿no? El jugo de jalapeños. Ajá, ¿los gachos? No, las palomitas. No, vaya, ok. Agarro un vaso de jalapeños con el jugo de jalapeños y le echo a las palomitas el jugo y las tome adentro y poquita sal, las mixeo y así me las como ya, bien a gusto. ¿Pero eso es en el cine o lo haces en tu casa? Sí, en el cine. Ok. Siempre pido el jugo de jalapeño al lado. Ok. De lecho. Oye, pero sí sabes que el jalapeño es agua con sal, eso se llama salmuera. Y entonces, ¿todavía le pones más sal? Un poquito. Ok. Sí. Échale mi bol, mi... Más cira. Ok, ¿quién entra al cine y se lleva sus botanas? Pues, yo a veces entraba cuando mis hijos estaban chicos, fuimos a comprar unos borritos o unos, lo que sea de comer y los metíamos adentro del cine y ahí empezamos a comer. ¿Ustedes también o quién? Claro, claro, yo muchas veces llegué a hacer eso. Obviamente en el cine no hay mucha variedad, hay palomitas o hay chocolates, pocas cosas, lo que ellos quieren que tú compres. Pero sí, muchas veces llegábamos a comprar en la tienda, no sé, a lo mejor otro tipo de botanas. Y sí, entrabas ya a la sala y sacabas la bolsa, iba mi esposa ahí con una bolsota y sacar la botana de cada quien, ¿no? Luego llevan hasta el consomé y los tacos de barbacoa, no se pasen de lanza. No, tanto así, tanto así. Sí. Ok. Yo... Ajá, sí, sí, dinos, 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 Alfredo. ¿Quién ha tenido sexo en un teatro? Ay, sí, no. ¿Alfredo? ¿Alfredo nunca? El enmascarado, sí, yo creo. En el... Este sí ha tenido sexo. El mascarido sí, pero Lito no. No, Lito no. Yo, yo sí. Y no, no sabes, ¿eh? Ay, sí, fíjate. Desde la tercera fila. Siempre he ido al cine a ver películas, ¿eh? Lito, Lito se convirtió en la función. Sí. No, pero yo no soy Lito, ¿eh? Yo no soy Lito. Oiga, la verdad es que hay muchas cosas que pasan en el cine. O sea, mucha gente se le... Se le ocurre... Pues es ahí hacer travesuras, ¿no? Pero también hay que respetar al público que está, ¿no? Que, de verdad, hay que respetarlo. De verdad, hay que respetarlo. Y dar un buen show, ¿no? Si lo vas a hacer, hazlo bien. No, eso es mentira. No, pero eso pasó cuando estaba bien joven, cuando estaba ya más de 28 años. Pues sí, las aventuras, ¿no? O sea, ¿tenías más de 28 años o hace 28 años? No, hace 28 años. Ah, ok. Sí, ya muchos tiempos. En el famoso Chinese... En el famoso Chinese Theater. En Hollywood, ¿eh? Ok. Oye, esa sí es... Esa sí es buena, ¿eh? Porque ese es un cine muy famoso, muy viejo. Sí. Sí. Digo, espero no te estén viendo, ¿no? No pasa nada. Todo el mundo te va a ubicar. Ahí sí. ¿Cómo te pondrías como sobrenombre? ¿Serías Lord... Lord... Este... Lord Alfred. Lord Alfred. No sé. ¿Qué onda, mi... Te estoy viendo que estás tocando acá. ¿Tienes calentura o qué onda? No sé. Como que se me... Siento como que se me está enchando la cara del lado derecho. No, yo tengo igual. Yo veo la geometría igual. Oigan, hablando de que si se hincha o no se hincha, del calor y demás... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que... Es que el Lord dice que nos sacaba que siente calentura. Para bajar la calentura siempre hay que tomar una buena cerveza, ¿no? Bien fría, bien elodia, bien muerta, bien una cervatana, ¿no? Como ustedes les quieran decir. Ustedes, ¿cómo le dicen? Chela, elodia, cervatana, serpiente. ¿Cómo le dicen? Muertas. ¿A la cerveza? Ajá. ¿A la cerveza o chelas? Chelas. ¿Tú, Alfred? Sí, igual. Las chelas. ¿De qué estás tomando? Una, bueno... Sí. Pues, de todo. Bueno. Pues, ustedes allá nos van a tener que mandar cervezas a nosotros porque en México ya no va a haber producción de cervezas ni distribución de cervezas, chavos. Ya no va a haber. ¡Wow! Por la cuarentena. ¿Y cuántos... No sé ustedes. ¿Cuántos días? 30 días. Hasta el otro mes. Pero... Hasta mayo. ¿Cuánto tiempo que creen que ya no va a haber? Digo, de ahorita a mañana, ¿cuánto tiempo creen que se va a acabar toda la cerveza que hay todavía? No, ya no hay cerveza. Ya no hay cerveza. Es que hicieron compras de pánico. Hicieron compras de pánico. No faltaron los abusivos, que no me dejaron una. No. No me dejaron ninguna. ¿Y en la tiendita de la esquina ya no hay nada? Voy a tener que ir a hacer compras a la tiendita de la esquina. Seguramente, si hay, no va a comprar un cartón de una vez. Pues, digo, va a asegurar los 30 días, ¿no? ¿Por qué no? Y me van a hacer falta 6 chelas, porque trae 24 el cartón. Entonces, la voy a campechanear. A ver si no me sigo como el gato y el ratón. Ya he encargado el ratón, pues, que se riegue el gato, ¿no? Entonces, pues, ahorita van a cerrar. No va a haber... Va a haber ley seca en algunos estados de la República Mexicana. En Sonora es uno de ellos donde va a haber solamente un horario. Van a vender de 8 a 10 de la noche cerveza, nada más. Todo lo que es Quintana Roo, también va a haber la suspensión de cerveza. Va a haber horarios. En la Ciudad de México, afortunadamente, no hay ley seca. Pero esperemos no se acaben las cervezas, porque si no, no va a haber de todos modos. Y pues, así, en Nuevo León, no hay ley seca, pero no va a haber distribución de cerveza. Todos fueron por la cerveza light. No sé por qué les gusta la light. Es como la... Yo tengo la botana aquí. Es la buena. Mira. Ah, todavía tienes. Ah, mira. No, ya me la cabí. Ya. Ya. Ya, queda abierto. Ya. Me paro los míos. Están buenos. Mira cómo Roger empieza a babiar. Oye. Oye, ya. ¿Cómo puedes hacer eso enfrente de mí? Oye. Oye, lo más fuerte que era cuando tomábamos la boot light era la botana, amigo Roger. Híjale, qué malo, Lito. Vaya, chiquita. No, no, no. Pues, ¿por qué a Roger le gusta la sal, eh? No, me encanta la sal a mí. Las salas, las palomitas. Pero no, es poquito. A mí también. A mí también. A mí me gusta mucho la tabla. ¿Sí saben que es, um, es, um, April Fool's Day? ¿Es tipo qué? April Fool's Day. No, April Fool's Day es el día primero de abril en los Estados Unidos. Es el día de, de, que le haces bromas a la gente. Ah, ok. Ah, es como el 28 de diciembre para nosotros. ¿Ah? Es como el 28 de diciembre para nosotros. Oh, no sé. ¿Qué hacen el 28 de diciembre? ¿Pueron bromas? Ajá. Sí, sí, sí. Pues, es similar, entonces, porque acá habían dicho, pusieron un meme que, no meme, era como noticia, que iban a parar en las ventas de alcohol por el coronavirus. Y entonces, empezaron a ver locos que, ¿cómo ya todos iban a correr a las tiendas? Pero como era el April Fool's, era nomás una broma. Pero, ¿saben qué? Han, han subido mucho las ventas de, acá. No sé si ya, pero muchas veces está. Sí, sí lo creo. O sea, todos tienen su, lo que sea, más, una caja de cerveza o vino o algo en sus carritos. Porque sí, yo no sé a ustedes, pero le pongo atención a la gente, a ver qué comprar. Ustedes que vienen a comprar, a ver la diferencia. O sea, y por mucho que siempre llevan su alcohol. La, la, a un, un sobrino de nosotros, septiembre, y yo le voy a comprar el alcohol, el alcohol, digo, pues, el licor. Y ya he comprado como, seis, siete botellas de tequila, seis, grandes botellas de verbuasca, con unas tres o cuatro de whisky. Y, pero, no lo pensaba, digo, pues, si ya se acaba de vender alcohol, pues, aquí ya tengo, pues, mi reserva, ¿no? Pero. Claro. Luego se lo repones al sobrino. Sí, ahí después. Esa es buena idea. Me parece muy bien. Sí, mira, yo lo bueno es que no tomo cerveza y la verdad no me importa si hay escasez o no hay escasez. Pero, este, digo, no, y aparte de tomar tequila o algo así es solamente en fiestas. Así que no tengo yo problema en que un mes, dos meses, tres meses no haya, no haya alcohol. No, pues, qué buena onda, ¿no? Pobre de uno. Ahí sí. Porque, digo, dos, tres meses sin, no, pues, no. Mira, yo creo que a mí se me antojó mucho el fin de semana una cerveza y sí me la tomé. Y fue un día antes de que el bronco diera esta declaración. Dije, bueno, por lo menos me tomé una cervecita, ¿no? Y, pues, creo que con este calor que está haciendo, la verdad es que sí se antoja una cerveza bien fría, ¿no? Con un corte de carne. Bien grueso. Jugoso. Término tres. No, hombre. No, no, no. Un guacamole encima, ¿no? ¿Por qué no? O unos chiles toreaditos. No, hombre. No, no. No, no, no. No, no, no. La carnicería. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Pues, ¿qué más se les ocurre? Porque ya se nos está acabando el tiempo. Lito. Algo que quieran decir, este, no sé, algo que quieran decir ahí, Alfred Roy, no sé, un consejo a la gente, este, que hagan caso, que no es mentira, no sé, allá en Los Ángeles, este, cómo están llevando a cabo finalmente la cuarentena, son más disciplinados, la gente sí está creyendo, el gobierno está encima de ustedes, son ciertos. Pues, apenas estaba viendo un video anterior, donde vi que los policías de Miami, este, pues, le estaban pidiendo amablemente a la gente, bueno, que se metiera, ¿no? Y creo que en Miami hay algunas zonas donde hacen mucho ejercicio, algunas personas, más los hombres, ¿no? Había como una comunidad, había como una chavos ahí que hacían, estaban haciendo mucho ejercicio. Y pues, ya sabes que no faltan los que, no, yo, ¿por qué me voy a meter? Y bla, bla, bla. Y, pues, hubo una agresión policíaca, ¿no? O llamada de atención, pues, ya física y verbal, donde los policías someten a dos, tres chavos y les dicen que se tienen que meter, o sea, ¿por qué la gente no entiende? ¿Por qué la gente lo toma como a broma? Creo que van a creer hasta que les pase a uno de sus familias, ¿no? Creo que hasta ese punto van a entender. Yo, yo pienso que, yo pienso que hay, hay, dicen cosas como, siempre dicen, ya somos más de un millón afectados, pero otra gente dice, sí, pero somos muchos más millones que no estamos afectados. Entonces, van a decir más las buenas noticias que las malas noticias. Yo pienso, si siguen diciendo las buenas noticias, la gente no se va a cuidar tanto como que si dicen las malas noticias. Porque si uno dice, a lo mejor las malas noticias, a lo mejor les da mal y se cuidan más de salir y cosas. Pero si dices, uno en, uno en un millón de gente le va a tocar, por lo otro, la demás gente va a decir, no, pues a mí no me va a tocar, voy a salir. Y son, yo creo que son la gente que no, no piensen, no, no se quieren cuidar, pero dicen, no, que es la, que es el porcentaje que me va a tocar a mí, eso, de tanta gente que no le toca y la gente que sí le toca. Claro, oye. Yo por mí mismo que nos digan, le está afectando. Claro, oye, y diciendo eso que estás comentando, compadre, también importante porque ahorita todas las televisoras del mundo han vuelto a tener mucho rating, ¿eh? Han vuelto a tener mucho rating porque tienen a toda la gente como espectadores viendo qué es lo que sucede. Y tú bien dices, si no aprovechas la nota para hacerla todavía más grande, pues la verdad es que no sabes. Entonces están en el negocio de los medios, ¿no? Sí. Muy bien, pues hay que cuidarnos, hay que cuidarnos, señoras y señores. Mi querido Alfred, antes de irnos, ¿no quieres presumirnos a tu novia, la que tienes allá atrás? ¿La cual novia? Tu novia es la que habla. Oh. Tu novia es la que te dice Lord, Lord Freddy. Hey, Google, what's my name? Your name is Lord Alfred. What time is it? Hey, Google, what time is it? It's 11.19. Hey, Google, are the Cowboys the best football team? The Cowboys won 47-16 on December 29, 2019 against the Redskins. Hey, Google, who won between the Dallas Cowboys and the Rams last year? On December 15, 2019, the Cowboys played the Rams. The final score was 44-21 Cowboys. Esto es lo que tengo que decir. Muy bien. Oye, vamos a ver cómo nos va a ir esa temporada. Sí, ya no puedo esperar. Ya, ya, ¿qué se piensa? Ya, pues ya me lo va a hacer el draft, ¿no? Ya, 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 ya va a iniciar. Oye, ¿tú cómo vas, Roger, con tus, con tus, este, ay, se me fue el nombre, ¿cómo se le dice en español? Los Steelers. Los Acereros. Ah, pues. Ahorita, no sé. Pero mira, yo creo, yo creo, el, 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 fútbol americano, si Dios quiere, ya todo se va a calmar por este tiempo y va a ser el único deporte que no va a ser afectado por el coronavirus. Sí. Porque todos los deportes se han cancelado, apuchado. Y Dios quiere, va a ser el único deporte que no se va a afectar. Pero a ver qué, a ver qué dice Dios. O, mi Maro, no han, mi Maro, no han anunciado quién va a jugar en México. Sé que los cardenales van a jugar, pero no han dicho con quién. Estaban, estaban diciendo que pudiera ser cardenales Rams. O sea, estará bien. Sí. Ojalá. También han dicho que los 49ers también, ¿no? Pues todavía no están seguros. Bueno, de los 49ers no sé, pero también sería muy buen partido. Y aparte, pues ya ves que los 49ers llegaron muy lejos en esta última temporada. Entonces, yo creo que en taquilla les iría bastante bien, ¿eh? Sí, sí. Pues ya, mero, ya en este mes van a dar el schedule de los partidos. Ya más o menos ya vamos a ver cuándo, cuándo vamos a ir. Bueno, vamos a ir para allá en noviembre, si pasa. Oye, ¿tú ya vas a estar listo para esas fechas con tu rodilla? Ojalá, ahorita, pues, ahorita mi operación está para agosto 25, pero yo creo que la voy a... Como mi rodilla está bien ahorita, la puedo posponer para más tarde. Pues depende cómo el trabajo sigue. Si todavía no estamos trabajando por ese tiempo, ya mejor me voy a operar y, pues, acá he tenido de viajar. Pero también, íbamos a ir a Maseclán. Ya íbamos a partir el 11 de abril, pero como todo, ya está cancelado por el COVID. Sí, claro. Pero el gerente del estado, el presidente, dijo que para el noviembre vamos a ir a Maseclán. Ustedes decían que vamos a ir hasta Guadalajara en noviembre. Pues a ver, a ver cómo, qué deciden. Pero sí, está. Oye, ya de Guadalajara a la Ciudad de México ya no está tan lejos. Ya está solo seis horas. Pues ya de ahí ya vente para acá. Sí, mejor, ahí me voy para allá y, pues, Rogelio, que llegue. Y después ya formando la moto en paqueteada. Y me voy. Es buena idea. Perfectamente bien. Pues, bueno, señores, este, nuestros, nuestros amigos, hermanos de Los Ángeles, es un Roger que mucha gente ya conoce, Alfred, que aparte de ser buenos amigos, hemos vivido muchas cosas bonitas allá, este, con ellos, ellos aquí. Y una de ellas, pues, fue precisamente los Juegos de Fútbol Americano aquí en México. Esperemos que esto se repita y que se repita con los, con el mejor equipo de la NFL. Y yo creo que si hay alguien que, ¿quién es más pambolero de ustedes dos? ¿A quién le gusta más el fútbol americano? Porque le quiero decir a la gente que Alfred ha mandado fotos al Face cuando está en plena temporada y tiene tres pantallas. Tiene una pantalla enfrente cuando está jugando los Cowboys y tiene otras dos pantallas acá para ver todos los juegos que se están llevando en ese momento. Ha tenido hasta cinco televisiones. Cinco televisiones. ¿Y cómo es para ver todos? ¿Sí? ¿Tiene estado al mismo tiempo? Cuando hay un comercial, me pongo a ver otro o entre los, entre, entre medio de las jugadas, me pongo a ver otro. Cuando pare la jugada, veo la jugada de otro. ¿Está? Sí, sí se puede. Oye, Alfred, las mujeres que has tenido, ¿les gusta el fútbol americano? ¿Sabes? Las mejores relaciones que ha tenido son con las que, son las que le gusta el fútbol americano. Pero, también, ya se acaba la temporada, pues, es la realidad. Es lo que te iba a decir, porque, pues, digo, obviamente, este, a las mujeres, por ejemplo, a mi esposa no le gusta el fútbol americano. Entonces, ve, aguanta cuando juegan los Rams, aguanta y medio lo ve conmigo y está ahí junto a mí, ¿no? Pero, realmente, ver otro partido, este, ella no aguanta, ella sufre mucho. Entonces, por eso te digo, porque es muy raro que a una mujer le guste el fútbol americano. No, sí hay, sí hay. Pero esa es la cosa, que sí, ha tenido novias que no, no les gusta y me ha pasado tiempo sin ver fútbol. Pero, pues, no, ya no, ya no. Si no les gusta, pues, como dicen. No sé si lo puedes decir aquí, pero, a ching. ¿China su madre? Sí, sí, de manera diferente, de manera diferente. No, sí, entiendo. Pero todo es bien, digo, digo, si no funciona, no funciona. ¿Qué puede ser? Sí, claro. Muy bien. Pues, ahí está, mi querido Olito. ¿Cómo viste nuestros invitadasos de este día? De maravilla. La verdad es que de maravilla. Gracias, mi querido Roy. Gracias a Alfred, que siempre están aquí con nosotros, apoyándonos, haciendo la fiesta, ¿no? ¿Por qué no? Para el próximo programa, quiero invitar aquí en mi cuarto, todos con cubrebocas y todo, una banda, la Isisina Luense, para ambientar un poquito de esto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro. Pero bueno. Oye, había escuchado, y esto es cierto, ¿eh? Muchas gracias. Había escuchado que hay gente que sí están haciendo sus fiestas por Zoom. Sí. Ah, sí. Sí. Pues, hay que hacer luego una fiesta por Zoom, ¿no? Cada quien con su bebida y... Vale. De dentro. Vale. Estamos a más bien. Con máscaras. Con una mano. Con máscaras. Sí, con máscaras. Con máscaras para que ya no vean quién es... Tengo aquí la octagonia de... Para que no vean quién es el que vomita primero. Sí. Maru, yo todavía tengo esa botella de José Cuervo. Viena, ¿eh? La tenemos que tomar, mi querido Alfred. Sí. Sí. Muy bien. Perfectamente bien, amigos. Pues, muchas gracias por haber estado con nosotros. Pasen un buen fin de semana. Hay muchísimo tiempo para, para, este, pues, estar ahí viendo Netflix, lo que ustedes quieran, viendo en las redes, leer, lean un libro y, pues, disfruten a la familia. Mi querido Olito, vámonos, mi hermano. Hasta luego. Hasta luego. Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó esa taza, esa taza de Roger. Está bonita. Está bonita. Muy bonita. Muy bonita. La taza, la taza de una radio. Ahí está. Y también, Lito, también Lito tiene otra taza, mira, la taza de una radio, Lito. Ah, pero, la tengo allá, ¿me espera? Ya para que la quede. Es que la tengo acá. Todo el mundo tiene tazas, menos yo. No, bueno. Ah, pero, no, tú sí tienes. Nada más que, por la tercera, no he podido llevártela. Pero, ahí está. Órale, pues. Dale, vale. Pásenla bien. Ok, gracias. Un abrazo, que te lo diga. Bye, bye.